Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Bueno, a ver qué tal contra Freya, matchup complicadete, la verdad, debería ganarme de free, pero... Confiamos en el monito. Te voy a decir monazo, pero no queda muy bien, la verdad. ¡Hostias! ¡Ah! ¡Qué cagada, tío! Bueno... Me he motivado, la verdad, me he motivado. Te la hacías con Kuchu. Seguramente. Puta, tío, pensaba que si la daba toda la mataba. Ni eso. Un Forge. Bueno, me llevo el Red de gratis. No sé si me mata con la ulti, la verdad. Me estoy curando bien, pero... No sé si le da al mana para todo, creo que no. Ah, para el 2-1 ulti no le da. Así que voy a limpiar esta, voy tranqui y me voy. Aviar ya el Kronos. A ver. No sé si le da el click que me da la vez. Quedan 7, creo. A lo mejor le subieron un poco las pros de los stacks o algo. Bueno. Bien. Vamos a pillar esto. Vamos a hacer midcamps. Quiero ver si... El tío se iba a hacer defensa o no. Para ver si hacerme... Es que no sé qué hacerme ahora, en verdad. Genji y ya, supongo. Genji divines. Vamos a pokear aquí fuerte. No sé si me da para limpiar la wave. Sí. Bueno. Si comentáis. Vámonos rápido. Vamos a pillar el Genji al 2. Al mínimo. O sea, y lo vamos a dejar aquí. Mínimo. Luego ya veremos si... A ver, si voy a hacerme un early tifón. O sea, un early divines, perdón. Y luego me hago el tifón. Y luego me mejoro el Genji. He quitado la capa actual. Ya. No se la haría nadie. Por eso mismo no creo que la vayan a meter. Yo, santidad. Mucha gracias por esos 50 bits, brother. Voy a subirme el 2 y la ulti primero. El 2 y el 1 antes de la ulti, perdón. A ver si me puedo llevar esto. Al menos meter un buen poke. Vale, bien. Creo que el tifo no tiene ulti todavía. Vale, perfecto. Ahí tengo para tirar un poquillo de torre. Supongo que la puedo tirar entera, ¿no? No quiero perder el red tampoco. Ni que me meta presión, pero... Voy a ir ya para el red. La verdad que... Mi vida ha cambiado desde que hago... Cronos Pendant de primero con Raging. Muchas gracias, Quarchi. Eres el Goat, tío. Vale, buen poke. Ah, no. Se le ha ido el 2. Ahora sí. A ver si le puedo gastar la... Ah, tío. Joder. Joder. Joder, tío. Qué game más malo, por su parte. Yo me lo he pasado muy bien con Raging. ¿A cuánto estamos más o menos en el top 1? Eh... No sé. Unos cuantos games. Es mucho. Muy bien. Nos llamamos la first. Perdemos el red. Pero bueno, quiero esta wave. Me puedo quedar más o menos. A ver si los minions matan a la wave y tal. Ha sido bastante cómico, la verdad. Le ha caído en toda la frente. Bien. No sé si me puedo hacer esto, though. No. Buena kill. No se esperaba a que me fuera a quedar. Ese está alto. Sí, este... Este... Es amigo de... De la mafia de duel. Así que ganar le va a estar guay. El caso es que... He perdido el puto red. Bueno, en verdad no, porque el pavo no sabe que no me lo he hecho, pero... Es complicado ganar a... Ganar a un ADC. Que tiene un escape y un inmune, la verdad. Pero bueno, un Hércules... Además ha empezado muy bien. Con Hércules no es complicado del todo. Simplemente es eso. Empezar bien y ya. Finchar esto. Vale. Ganamos Riff y Gulti. No está mal. No está mal. Bueno. La verdad que le estoy pasando un poco el nabo por la boca, pero... Lo dicho. Es complicado ganar. Sobre todo esa peña porque está en fatal de la cabeza. Y tiene mil duel jugadas, pero bueno. De momento guay. De momento muy bien. ¿Tiene F6? Nah, no creo que esta peña se rinda. Voy a quedarme porque el pavo no tiene nada. Y se va a hacer las midcams. Ah, perfecto. Lo estoy haciendo... La verdad que lo estoy haciendo demasiado bien. Me estoy sorprendiendo hasta a mí mismo, la verdad. Me estoy sorprendiendo hasta a mí mismo. Vamos a pillar ya full regrowth. Me quita bastante y tampoco me apetece morirme. Vamos a pillar el Hydra ahora. Y a ver cofres. No sé dónde están, la verdad. Ah, vale. O sea, que iba a yukkear. Vale, perfecto. No tenía nada para matarlo, pero bueno. Tenía miedo, evidentemente. No sabía que eso atravesaba, la verdad. No, no. No fight, no fight, no fight, no fight. No fight, no fight. No fight. Muchas gracias por ese rayito, tío. Voy a ir a invadir el Blue ¿España o Alemania? España 100% Confía en España al 100% Yo creo que ganamos Si ganamos Alemania Ganamos el torneo Vamos a estar de lo horrífico aquí Lástima que me haya limpiado la wave entera la verdad Pero bueno Vamos a caer un poquillo de torre aquí Se compraba una post Ahora que llega al nivel 10 Eh, sí, sí 100% Es de ese tipo de enfermos Vale, vámonos Le hemos gastado los Riffle Le hemos gastado la Shard Me va a quedar así Que busque que haga falta de Hércules Para que sea viable en Conquest Que los Starts sean mejores Yo creo Y sí Se ha comprado la pote No sabía que eso me stuneaba La verdad Parece ser que la ulti sigue ¿No? A... Al personaje No sé cómo funciona Estoy haciendo demasiado bien Tío Me estoy sorprendiendo a mí mismo No, la verdad Ahí, entiamos la torre Voy a hacer midcamps Vuelve instant, ¿no? Sí, sí No sé si el pavo se puede solear el Fire La verdad Joder Joder, no fallo, tío ¿Qué está pasando? Lo malo es que ya no puedo volver a meter Q Porque me van a banear Hércules Y me van a banear todos los picks Porque esta peña me estaba buscando Y entonces sí que no gano Jajaja Por si eres Miguel ya Eh, voy a quedar rápido Supongo que me da pa'l No, no Otra poti Está saliendo bien la poti La verdad Bien, buen game ¡Vale, management! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!